Abrieron la puerta de Palacio de Gobierno con una tanqueta, con un vehículo blindado. El diputado del MAS de la línea oficialista, Juan José Ubanca, dijo que sospechan de la encargada de negocio de los Estados Unidos que esté detrás de este intento de golpe. Dice que esto no fue improvisado, que hubo financiamiento externo. Y observa que Juan José Zúñiga intentó generar una coartada al pretender involucrar al presidente Arce en un supuesto autogolpe. El Estado no es algo improvisado, obedece a un financiamiento interno y también externo. Hay intereses externos, ¿no es cierto? ¿Cuántos no quisieran el litio, nuestros recursos naturales, no es cierto? ¿Cuántos no quisieran esas empresas? ¿Cuántos no quisieran tener geopolíticamente el control de Sudamérica? Entonces, entendemos también que hay aquí una encargada de negocios, ¿no es cierto? Hay una encargada de negocios de Estados Unidos. El presidente lo ha denunciado ya permanentemente. El presidente, felizmente, se ha anticipado a esto. Este general que ha querido crear, ha pretendido crear una coartada, ¿no es cierto? Se ha hecho detener un rato y ha querido decir al país en su conjunto, yo tengo una coartada, es el principal, ahorita, el principal autor de todo lo que ha pasado, pero también el principal testigo. Muchos de estos militares, y hay que estudiar la historia, asumen una estrategia del engaño y la sorpresa, ¿no? Primero aparecía queriendo, con una versión de que estaba en contra del expresidente, ¿no es cierto? Cuando viene a Plaza Murillo con una postura muy diferente. Hablaba inclusive de presos políticos. O sea, hay que hacer memoria, ¿no? Y ha dicho que está en tela de juicio, ha hablado de democracia inclusive. Por supuesto, los opositores no se quedaron atrás y también indicaron de que estaban observando lo que había sucedido. El diputado de Creemos, Servín Bazán, aseguró que todo lo que pasó en la sede de gobierno fue tan solo un teatro para distraer a los políticos y a la prensa. Él lamentaba que todo lo que sucedió ahora ha dejado destrozada la imagen del país a nivel internacional según su criterio. Incluso indicaba, no debemos olvidar que ahora, por este suceso, incluso el dólar norteamericano en nuestro país continúa subiendo. El presidente nos ha dado una noticia a los bolivianos y es que no tiene la seriedad ni la capacidad ni el liderazgo para enfrentar los problemas de la crisis económica. Y frente a su desesperación, frente a su falta de respuesta a los problemas de la gente, el presidente decide armar todo un teatro en Plaza Murillo para distraer. Y seguramente la prensa y los políticos van a estar entretenidos por unas semanas o unos meses con que si fue golpe o fue autogolpe. No, destrozada por un presidente que no tiene no solo ya la capacidad institucional para resolver la crisis económica, sino que urde en la desesperación un plan y una puesta en escena en Plaza Murillo. La imagen del país evidentemente queda en entredicho. Por esa aventura con fines políticos que vivimos ayer en Plaza Murillo, el dólar prácticamente llegó a 10. Lo que dijo Zúñiga sobre este autogolpe planeado con el presidente y ejecutado por Zúñiga debe ser investigado, por supuesto, dentro de la jurisdicción militar que le corresponde a Zúñiga. Y al presidente, que sería, a palabras de Zúñiga o según declaraciones de Zúñiga, el autor intelectual de este autogolpe, ¿qué le corresponde? Le corresponde también una investigación, de acuerdo a su investidura, que se llama Juicio de Responsabilidades. La ministra de la Presidencia, Marianela Prado, rodeada del gabinete, sus colegas ministros del gabinete, del presidente Luis Arce, dijo hoy que el, habría que destacar, que el presidente puso el pecho, no se escapó como hicieron otros, dijo el 2019, el presidente puso el pecho, salió, enfrentó al golpista, y ¿por qué no prosperó además, dijo este golpe? ¿Por qué no se pudo consumar? Sencillo, porque las unidades de Viacha y de la Fuerza Aérea Boliviana, que supuestamente tenían que llegar a consolidar la asonada golpista, no llegaron, se atrasaron o algo pasó. Pero hay que destacar, decía la ministra, el presidente no huyó, no se escapó, salió y enfrentó al golpista. Parte de las declaraciones que en la entrevista policial se ha realizado a Zúñiga, vamos a compartirlas en este momento. Se le pregunta, indique el motivo por el cual no se llegó a consumar los objetivos del alzamiento. Respuesta de Juan José Zúñiga porque las unidades de Viacha tardaron en llegar. También el personal de la Armada y de la Fuerza Aérea no pudieron llegar, ya que se decidió que se realizaría el levantamiento el día miércoles 26 de junio a horas 11, ya que se encontraban todos los comandantes de las Fuerzas Militares. Cabe mencionar que la totalidad de personas que mencioné anteriormente en la presente entrevista policial se encontraban el día de hoy en mi oficina del Comando General del Ejército a horas 11. Entonces, firma, ahí está, Juan José Zúñiga Macías, carnet de identidad 3097820, y ahí está su huella digital. Nuestro presidente, de manera firme y clara, dijo, si hay otro intento de golpe de Estado sobre mi cadáver, sobre mi cadáver, y eso fue lo que hoy nuestro presidente hizo, salió a enfrentar Zúñiga, ¿qué le dijo? Zúñiga en ese momento le dijo, no, no, no vamos a cumplir esa orden. Y empieza a decir, hay malestar en las Fuerzas Armadas, nuestro presidente le dice, le estoy dando una instrucción. El vicerector de la Universidad Pública de Santa Cruz, Reinerío Vargas, apoyó que se debe dar una investigación y llegar al fondo de quiénes son los autores intelectuales de lo que sucedió en La Paz. Dijo que el presidente Luis Arce también debe ser quien aclare qué es lo que sucedió, si es que realmente es o no como dice Juan José Zúñiga. Escuchemos al vicerector de la Universidad de Santa Cruz. Ayer, creemos y estamos convencidos, es que al haber perdido confianza el pueblo en el gobierno de Luis Arce Catacora, a él no le ha quedado más otra idea de seguir el mismo libreto de lo que ha sucedido en otros países, como en este caso en Venezuela, y querer victimizarse. Aquí ha habido lo que se llama prácticamente un autogolpe, por lo tanto nosotros como universidad exigimos que se haga una investigación, pero de cara al pueblo, una investigación, y que no vengan los fiscales con que digan que se va a declarar en reserva, que se haga de cara al pueblo porque aquí ha habido un actor material, pero hay actores intelectuales que están por detrás de esto. Por lo tanto el pueblo no merece más oscurantismo. Siempre vamos a estar en contra de cualquier dictadura, como la hemos estado reclamando, porque Bolivia ayer tuvo, por desgracia, de repente un intento de dictadura militar, pero ahora la democracia en Bolivia es fallida, por quien la democracia reside en el poder del pueblo y en la independencia de poderes. Y el poder judicial está sometido al masismo en este momento de Luis Arce Catacora. Por lo tanto exigimos como universidad que se haga una investigación, pero de cara al pueblo. No vamos a permitir que sea declarada en reserva. Pero hay variadas opiniones que continúan registrándose. El ejecutivo de la CSUD se ve de la línea oficialista, Mario Seña, dijo que con lo sucedido la tarde de este miércoles en la Plaza Murillo, se evidencia que no hay confianza ni en las Fuerzas Armadas, dijo, ni en la Policía. Porque hay otros informes que dicen que la Policía también fue invitada a participar del golpe. Pues Mario Seña dice que, como se puede evidenciar, no hay confianza ni en la Policía ni en las Fuerzas Armadas. Las organizaciones sociales están analizando las posibilidades y se están evaluando qué pasos seguir para resguardar la seguridad del presidente. Así es, condenamos este intento fallido del golpe de Estado. Ayer lo que se ha instaurado. Y ahí nos muestra una gran debilidad que todavía estamos a estas amenazas, nuestra democracia y nuestro país. Y agradecemos, felicitamos a todo el pueblo boliviano que de inmediato se ha manifestado, han salido a las calles y hoy aún mantienen en la vigilia al pueblo boliviano porque todavía estamos de alguna manera en una incertidumbre. Y así también nosotros pedimos a que estos actores, tanto materiales e intelectuales, se investiguen de manera muy serena con las investigaciones y todos aquellos personajes que estaban detrás de este intento del golpe entren a la cárcel y sean condenados como corresponde porque en este pleno siglo XXI no se puede permitir este tipo de golpe de Estado a un gobierno democráticamente elegido. Tanto la policía, el ejército se han sumado al golpe de Estado y por eso nunca nosotros vamos a tener confianza. Y eso lo hemos dicho y hemos manifestado. Si bien ayer también felicitamos a los policías, patriotas que no se han sumado porque el señor Zúñiga ha intentado que pueda subirse al tanque y también a la Fuerza Aérea que también de alguna manera ha recapacitado en el último momento que no se ha sumado a este golpe de Estado. Por eso hay siempre esa susceptibilidad de que algún momento por lo que tienen esas fuerzas militares puedan hacer el golpe de Estado. Por eso nosotros nunca vamos a tener esa confianza en la Fuerza Armada y también con la policía. No, primero lo felicitamos al hermano Lucho que la verdad nos ha sorprendido, ha dado la cara para enfrentar de frente al señor Zúñiga. Nosotros como organizaciones sociales, hoy más que nunca, ayer, estos días vamos a reunirnos de cómo vamos a hacer la seguridad a nuestro gobierno y también seguramente vamos a estar de aquí adelante mucho más en constante vigilia, en constante emergencia. Más repercusiones, la diputada de Comunidad Ciudadana, María Luisa Nayar, dijo que lo que sucedió este miércoles en Plaza Murillo fue una pantomima y un gigantesco show protagonizado, dijo, por actores de Hollywood, de la Casa Grande y de la mano de Zúñiga, que horas después se evidenció que se trataba, dijo, de un autogolpe. La diputada Nayar dice que está enviando una carta al secretario general de la OEA solicitando una comisión extraordinaria que llega a Bolivia para investigar y establecer responsabilidades sobre lo que sucedió este miércoles. Lo que hemos evidenciado el día de ayer es que se ha montado un gigantesco show político protagonizado por quienes se encuentran en la Casa Grande del Pueblo de la mano de un mal general militar, como es el caso del señor Zúñiga, que supuestamente tomó por la fuerza la Plaza Murillo, el Palacio de Gobierno, etc. Pero empezamos a darnos cuenta de que todo esto era una pantomima cuando teníamos a dos ministros de Estado pampeándose, golpeando las tanquetas. Sin lugar a dudas se les han dado de actores. Parece ser que en lugar de ser políticos quieren ser actores de Hollywood y aquí han buscado ganarse el premio Oscar, pero ni siquiera pueden eso, ¿no? Entonces lamentamos esta situación y por ese motivo es que estamos enviando esta carta al secretario general de la OEA solicitando una misión extraordinaria para que se proceda a llevar las sanciones respectivas para quienes han sido parte. Ya que no tenemos una justicia en nuestro país, tenemos que acudir ante estas instancias internacionales. Es un papelón internacional que nuevamente han hecho pasar a los bolivianos. Ha sido realmente indignante ver cómo se montaba todo este escenario. No brindan ningún tipo de garantías, tenemos un tribunal autoprorrogado que seguramente va a buscar brindarle la protección a quienes hayan sido partícipes de esta situación realmente indignante y vergonzosa que hemos pagado en el país y por ese motivo es que estamos acudiendo a hacer la denuncia correspondiente ante el secretario general de la OEA. ¿Esta carta cuándo se hace llegar o se formaliza? Esta carta será enviada en el transcurso de las próximas horas a las oficinas respectivas que se encuentran en la ciudad de La Paz. ¿Qué es lo que se pide? ¿Que una comisión hectorinaria venga a Bolivia a poder investigar? Justamente al amparo del artículo 18. Bueno, pero ¿y qué pasa con el general Juan José Zúñiga? Hace unos minutos el general Zúñiga, eran como las 13.30 cuando se dio por concluida su declaración en la FELCC. Vean ustedes, el general Zúñiga está haciendo sale de las oficinas de la fiscalía donde le tomaban la declaración. Le preguntaron allí, los periodistas lo interceptaron y le preguntaron si es que se había declarado y dijo que había guardado silencio, es un derecho constitucional y dijo que no podía declarar. Le insistieron, si era verdad, que su golpe había fallado por falta de logística y dijo no. Muy escueto. Fue luego llevado nuevamente a celdas de la FELCC hace unos minutos donde tendrá que esperar su audiencia cautelar, donde tendría una imputación formal. No, me sometió al silencio y después voy a llevar a declarar. General, ¿cómo se considera usted? Todavía no, señor. Puedo declarar todavía. Gracias, amigo. No, me sometió al silencio y después voy a llevar a declarar. No puedo declarar todavía. Gracias, amigo. Gracias, amigo. A este indicador que tenemos de liquidez se ha podido precisamente atender lo que han sido las salidas que ayer y las filas que se han visto en los cajeros automáticos. Este, estas salidas se han dado entre las tres de la tarde y entre cuatro y seis de la tarde. Es verdad. Hemos tenido una salida de cuatro a seis de la tarde en la que varios consumidores financieros han ido a los cajeros automáticos. El impacto que ha representado esto ha sido menor al uno por ciento del total de los depósitos y de la información que hemos recibido de las entidades financieras, tampoco es que los cajeros automáticos se han quedado sin efectivo, tenían efectivo. Y las entidades, lo que hemos podido ver ahora, y tenemos algunas fotos, no sé si podemos pasar, ya no hay las filas en los cajeros automáticos, está completamente normal. 10 millones de bolivianos, nada para la cantidad de liquidez que ustedes han podido ver, tienen las entidades financieras. Por eso les decíamos, es menos del uno por cien. Por tanto, no podemos hablar de una corrida bancaria. Y bueno, si ustedes ven, esta cultura que a veces se implanta de terror y de miedo, o sea, el hipermaxi y todos los supermercados estaban, pero completamente llenos. No había nada, o sea, si ustedes van, ha sido el mejor día de los supermercados, ¿no? El tema igual de las gasolineras y como ustedes pueden ver ahora, ya ha vuelto a la normalidad. Un día intenso que mueve las piezas de la economía. Ya escucharon ustedes, la ASFIS reporta que solo en un día los ciudadanos corrieron a los cajeros automáticos y se retiraron como 200 millones del sistema financiero en un solo día. Pero también los conductores llegaron masivamente a los surtidores y según la ANH, este miércoles, en horas de la tarde, hubo una sobredemanda de un millón de litros entre gasolina y diésel carburante. Sin embargo, la ANH dice que tiene abastecimiento suficiente para enfrentar estas y otras eventualidades. En todo el territorio nacional queremos decir que el abastecimiento se está despachando con total normalidad. Si bien el día de ayer, durante la noche, hemos tenido una gran afluencia de vehículos en las estaciones de servicio, en este momento las estaciones de servicio están comercializando con total normalidad. Esto quiere decir que se han regularizado durante toda la noche los despachos por parte de yacimientos. Se ha previsto la apertura de planta a las 24 horas, las cuales en este momento siguen despachando. Tenemos en tránsito y en stock un total de casi 50 millones de litros. Esto quiere decir que casi 30 millones de litros de diésel y más de 20 millones de litros de gasolina. Esto da una garantía de un abastecimiento de 4 o 5 días de stock, de saldos, que nos permite tener la holgura para poder despachar los combustibles que se necesitan a nuestras estaciones de servicio. Un 10% más de volumen, estamos hablando de 7.5 millones de litros de gasolina y 7.5 millones de diésel. Esto va a garantizar que las estaciones de servicio igual aumenten sus saldos, ya que el día de ayer han agotado algunas estaciones de servicio que ya durante la noche han podido retirar su combustible a lo que son las estaciones de servicio. Lo que corresponde es 7 millones de litros de gasolina y 7 millones de litros de diésel. A esto se aumenta generalmente casi medio millón de litros de gasolina, medio millón de litros de diésel, que es una sobredemanda de casi un millón cuando se generan especulaciones y cuando hay susceptibilidad en la población. Pero en este momento ya se han normalizado las estaciones de servicio. Más repercusiones. El diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, observó que los militares venezolanos que llegaron al país la semana pasada, o semanas atrás, casualmente, dice él, se fueron anoche. Y se fueron con cargamento sospechoso, dice. Según Ormachea, los militares venezolanos que habían llegado en un número de como 80, según el diputado, habrían sido quienes ayudaron a montar el show del supuesto golpe que huele a autogolpe, reprochó. No olvidemos que yo denuncié la llegada de 80 militares venezolanos irregularmente a Bolivia la semana pasada. Y más que seguro que llegaron, lo más probable, ayudar a armar todo esto. Los venezolanos son especialistas en montar este tipo de shows. No lo olvidemos. Lo hicieron con Chávez el año 2002 y ayudaron al expresidente Correa del Ecuador a hacer exactamente lo mismo el año 2010. Y ahora, con seguridad, acá en Bolivia, ayer, podrían haber hecho exactamente lo mismo. De hecho, me informan que los militares venezolanos se fueron justamente ayer de nuestro país, anoche, con un cargamento sospechoso y en hangares privados. Se fueron anoche. Misión cumplida de los militares venezolanos, que seguramente han ayudado a montar este muy probable show, este montaje, esta puesta en escena de un supuesto golpe que huele más a autogolpe. ¿Cuál seguramente va a ser el segundo acto de este aparente montaje? Por supuesto que acusar falsamente a la oposición de estar detrás del supuesto golpe. Ya nos lo ha adelantado la canciller de nuestro país, diciendo que esto es un tema que ha surgido desde la derecha, que esto es una conspiración de la derecha, como siempre dice la ministra y todo el gobierno. Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el general Juan José Zúñiga enfrenta ahora la posibilidad de una condena de hasta 20 años de prisión. A ver, en su cuenta de tweet, en su cuenta de X, dice, se ha iniciado una acción penal por los delitos previstos por los artículos 121, 127 y 128 del Código Penal. Vamos a buscar la condena de Juan José Zúñiga a la pena máxima de privación de libertad posible para estos delitos que es de 15 a 20 años de cárcel por haber atentado contra la democracia y la Constitución. La Procuraduría General y la Fiscalía General han iniciado el proceso penal y lo llevarán hasta lograr la condena de este militar, dice Iván Lima Magne, ministro de Justicia. Esta acción continúa irresponsable de un militar que deshonja las Fuerzas Armadas, a la amistad que le brindamos muchos funcionarios de este gobierno, solo muestra que es una persona irresponsable y desleal, con valores básicos de respeto y dignidad de las Fuerzas Armadas. Zúñiga miente y busca justificarse en una decisión que es suya y sobre la que rendirá cuentas a la justicia. A las 15 horas debía iniciar el gabinete ministerial. Reconozca el valor, la decisión y conducción del presidente Luis Arce, en este momento de crisis que no puede ser minimizado y debe ser sancionado en el marco de un debido proceso. Agradezco, continúa el ministro de Justicia, agradezco a todos los líderes sociales, políticos y empresariales, a todos los bolivianos que unimos fuerzas, que enfrentamos a un irresponsable militar y salimos adelante. Esta es la forma de reaccionar sin escapar, enfrentando los problemas juntos y siempre con la verdad. Gracias a todos mis amigos, familia y las personas que he conocido en este tiempo de servicio al país. Mientras esto aseveraba el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, cabeza de las Fuerzas Armadas, dijo que el general Zúñiga ya no le contestó las llamadas telefónicas al presidente Arce, pero dijo hoy tenemos control total y absoluto de las Fuerzas Armadas. Tenemos el control total y absoluto de nuestras Fuerzas Armadas a través del mando militar. En ese entendido, quiero decirle a la ciudadanía que retorne a la tranquilidad, que retorne a la normalidad. Personal de confianza que tengo como ministro de Defensa, aproximadamente a las nueve de la mañana, me llama con urgencia y me informa que personal militar se movilizaba de Chayapata y este personal eran puros instructores, especialistas y venían armados en seis camionetas. Inmediatamente me comuniqué primero con el comandante de ejército, con el general Zúñiga y le pedí explicaciones sobre este movimiento que venía de Chayapata. Él me manifestó lo siguiente, voy a averiguar y le devuelvo la llamada. Fui indagando más cuando me informaron que extrañamente había una instrucción de encuartelamiento en la séptima división, en la octava división y en la novena división. Cuando me comuniqué con el presidente porque estaba en un acto él, volví a llamar al general Zúñiga reiteradas veces y ya no respondió. Que tres comandantes de la fuerza no respondían al llamado de la convocatoria para la reunión con el mando. Fue que una vez más le llamé al presidente y le informé sobre esta situación. Y él me respondió manifestando que extrañamente que tampoco le respondía la llamada a él. no le respondía tampoco la llamada a el general Zúñiga al presidente. Ya de que hemos tenido todo el control hemos instruido que a través de el inspector del comando en jefe coordinando con los tres nuevos comandantes se proceda a una severa investigación en el ámbito de la normativa militar para esclarecer sobre todo quienes participaron en esa movilización. Pero al momento por lo menos hasta este mediodía sumaban 11 las personas detenidas. Lo más importante quizás de esta jornada de declaraciones fue la presencia no solamente del general Juan José Zúñiga sino también del comandante de la armada boliviana o el ex comandante de la armada boliviana Juan Hernés Salvador pero también tuvo que acudir a esta declaración el ex comandante de la fuerza aérea el general Marcelo Javier Segarra. Se conoció que habían otros 8 efectivos militares que habían sido aprendidos sumaban 11 en total pero y hay otros dos uniformados que han sido arrestados pero que según el informe serían liberados en las próximas horas. Lo destacable es que todos los componentes del alto mando militar que fue relevado la noche de este miércoles están esta mañana estaban prestando su declaración ante el Ministerio Público. Vamos al vivo vamos al vivo vamos directo por favor a ver. Conjunta con el Ministerio Público y producto de ese trabajo ya se ha logrado la aprehensión de un total de 17 personas por haber intentado consumar un golpe de estado dentro del territorio nacional. Para no perjudicar la investigación vamos a dar solamente datos muy sucintos en atención al trabajo de inteligencia y operativo que está efectuando en este momento la Policía Boliviana. queremos manifestar con carácter previo que tenemos un informe de inteligencia que ha sido presentado ante el Ministerio Público que ha sido aportado ante las actuaciones y que nos relata de manera muy resumida y de manera muy escueta qué fue lo que ocurrió y desde cuándo se planificaba este golpe de estado fallido ocurrido el día de ayer. En la primera capite podemos evidenciar que existe un ideólogo de este proceso truncado de este intento de interrumpir la democracia y datan de acuerdo a las declaraciones testificales hechos y actuados en la Policía Boliviana que esto se habría planificado desde el mes de mayo de la gestión en curso. Producto de ello hemos realizado una serie de trabajos investigativos y queremos pedirle al pueblo boliviano y a los medios de comunicación y a los medios digitales que puedan revisar el siguiente organigrama que queremos presentar a todo el pueblo boliviano en ese organigrama evidentemente no están todas las personas que han participado en el intento de la comisión de un golpe de estado en nuestro país donde lamentablemente han existido dos heridos por proyectiles de armas de fuego lo hemos subdividido en distintos grupos y el primer grupo lo hemos denominado el grupo de la preparación y la planificación del intento de golpe de estado en nuestro país del golpe de estado fallido que estaba liderizado evidentemente por el señor Juan José Zúñiga Macías que ha sido aprendido y presentado ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional y de la misma manera el señor Juan Arnés Salvador que sería uno de los articuladores de la preparación y la planificación de este golpe de estado otro de los ideólogos una de las fichas más importantes sería un ciudadano civil de nombre de nombre Aníbal Abel Aguilar Gómez que sería la persona que habría coayudado en la comisión de estos delitos esta persona se encontraba el día de ayer en la plaza Murillo y el último miembro de manera inicial y de manera preliminar que habría participado en la preparación y la planificación y la comisión de estos hechos delictivos sería el señor Juan Mario Pausen que también habría participado en la comisión de este hecho delictivo que se encuentra un poco más en la pantalla inferior hacia abajo para que podamos mostrarlo que también se encuentra en calidad de aprendido en este momento actualmente la policía boliviana se encuentra buscando a tres ciudadanos militares del servicio pasivo y hemos realizado una serie de actuaciones para dar con el paradero la búsqueda y la captura de estas tres personas la principal persona buscada en este momento dentro del territorio nacional por parte de la policía boliviana es el señor Tomás Héctor Pena y Lillo Tellería que hemos realizado una serie de allanamientos a su domicilio a altas horas de la noche el día de ayer y en el transcurso también del día de hoy otra persona que está siendo buscada que pertenece al servicio pasivo de las fuerzas armadas sería el señor José Antonio Ágreda Mendíbil y el señor Ramiro Eduardo Calderón de la Riva Lascano tres ciudadanos de las fuerzas armadas que estarían complotando en contra de un gobierno democráticamente electo el otro grupo de personas que ha participado en la comisión de estos hechos delictivos es el grupo que hemos denominado el grupo de organización y coordinación en el cual participaron el señor Román Wilber Cava Cocido que se encuentra en la parte derecha inferior ahí donde dice ayudante de órdenes sería esta persona que ya se encontraría aprendida la segunda persona sería el señor Julio Omar que se encuentra en la parte inferior Gutrado Céspedes que también se encuentra en calidad aprendida el señor Leonel Elio Sanginés Velarde el señor Miguel Fernández Iriarte el señor Luis Domingo Balanza el señor Waldir Mamani Hidalgo y el señor que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla Mario Mauricio Caviedes Carrón en la parte superior izquierda que ha sido plenamente identificado también en las imágenes estas siete personas actualmente también se encuentran en calidad aprendidos y van a ser dispuestos ante el Ministerio del Público quien ha determinado la aprehensión de todas estas personas que permanecen y pertenecen a este grupo denominado organización y coordinación otro de los grupos tal vez los más violentos está dentro de este grupo denominado ejercicio de la fuerza donde la fuerza especial de la lucha contra el crimen y toda la policía boliviana ha logrado la aprehensión de cuatro ciudadanos de nacionalidad boliviana todos y cada uno de ellos miembros de las fuerzas armadas estamos hablando que la primera persona prendida sería el señor Roberto Octavio Argandona Rollano la segunda persona que estaría prendida sería el señor Raúl Barberí muy va la tercera persona prendida sería el señor Marcelo Franklin Gutiérrez Franco y finalmente dentro de este grupo estaría prendido el señor Frank Luis Ordóñez Menacho estas personas fueron quienes ingresaron con las tanguetas a la plaza Murillo son ellos quienes desplegaron todo el armamento bélico en contra del pueblo boliviano y tenían la última fase de su plan consolidar el golpe y por tanto estaban trabajando con grupos operativos como era el señor Edison Alejandro Iraola y el señor Juan Carlos Delgadillo Guzmán personas a cargo de los regimientos que existen en el departamento de la paz estas son las 17 personas que ya han sido prendidas en cumplimiento del ministerio público y felicitamos una vez más el trabajo de nuestra querida policía boliviana así también queremos manifestar que el día de hoy el 27 de junio la gestión 2024 aproximadamente a las 4.30 de la mañana en la zona de Boloña a la altura de la Plaza de las Piedras en la parte posterior del domicilio del señor Tomás Héctor Peña y Lillo un militar del servicio pasivo la policía boliviana se constituyó al domicilio de esta persona para lograr la búsqueda y captura de esta persona no obstante los familiares de esta persona habrían colectado todas estas municiones y las habrían introducido en una bolsa para posteriormente lanzarlas fuera del bien inmueble todos estos elementos han sido colectados por parte de la policía boliviana y en total dentro de esta bolsa de yute color beige se encontró en su interior 7 unidades de munición calibre 7.62 armas de grueso calibre 28 unidades de estopines así también una bolsa nylon color amarillo en su interior se encontraron 3 unidades de munición calibre 7.62 y 29 estopines como podemos presenciarlos en este momento adicionalmente hemos pedido del ministerio de gobierno y desde la policía boliviana al ministerio público que se adicione un tipo penal por los cuales están siendo investigadas estas personas que principalmente es el delito de destrucción o deterioro de los bienes del estado y la riqueza nacional en atención a la destrucción que sufrió el palacio quemado en nuestra querida sede de gobierno vamos a guardarnos algunos elementos porque estamos trabajando aún en varios elementos investigativos y el principal objetivo que tenemos desde el ministerio de gobierno y de manera conjunta con la policía boliviana y el ministerio público es lograr la aprehensión de todos y cada uno de los miembros de esta organización criminal que desde el mes de mayo de la gestión en curso planificó la comisión de este golpe de estado fallido por tanto voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentar a los dos miembros restantes del grupo de preparación y planificación que son el señor Aníbal Adel Aguilar Gómez que sería uno de los ideólogos de golpe de estado fallido ocurrido el día de ayer así también voy a pedir que dentro de este grupo de preparación y planificación puedan presentar al señor Juan Mario Pausen Sandy inspector general de los inspectores generales esta persona estaría nuevamente señalada por el propio Juan José Zubia Aníbal Aguilar Gómez habría sido citado por el propio Juan José Zubia ¿puedo retirarlo por favor? toda mi vida desde mi padre en la defensa estratégica los chilenos estarán felices nunca me han podido callar como podemos ver cuál es el grado de conducta de esta persona y la forma en la que razona y en la que piensa así también dentro del siguiente grupo que lo hemos denominado organización y coordinación la fuerza especial de lucha contra el crimen y de manera conjunta con toda la policía boliviana la dirección nacional de inteligencia y el viceministerio del régimen interior y policía ha logrado la aprehensión de los siguientes ciudadanos el señor Román Wilber Caguay Cossío el ayudante general del señor Juan José Zubia que voy a pedir que vayan presentándolos por favor el señor Julio Omar Butrado Sempertegui el señor Miguel Fernando Iriarte Sandoval el señor Luis Domingo Balanza el señor Waldir Mamani Hidalgo todos y cada una de estas personas se encontraban el día de ayer en la plaza Murillo operando en contra de los intereses del pueblo boliviano así también presentamos al señor Leonel Helio San Ginés de Larde y al señor Marco Mauricio Caviades Carrón este último ayudante de órdenes también del señor Juan José Zúñiga estos miembros pertenecían a los grupos de inteligencia del señor Juan José Zúñiga miembros del ejército boliviano que actualmente se encuentran en calidad de aprendidos por la justicia boliviana pueden retirarlos por favor el tercer grupo lo hemos denominado el ejercicio de la fuerza y este grupo se ha logrado la aprehensión de cuatro ciudadanos el primero de ellos Roberto Octavio Argandoña Rollano que era comandante de los colorados que ha prestado parte de su guarnición para tomar la plaza Murillo el señor Raúl Barberí Núiva comandante de la policía militar el señor Marcelo Franklin Gutiérrez Franco su comandante de la policía militar y que habría ordenado e instruido que se dispare al pueblo boliviano en inmediaciones de la plaza Murillo y el señor Frank Luis Ordóñez Menacho jefe de planificación acá adelante por favor estas cuatro estas cuatro personas han sido aprendidas dentro del grupo que denominamos ejercicio de la fuerza en atención a los cargos que afectaban hasta el momento antes de ser aprendidos nuevamente recordamos que estamos hablando del señor Roberto Octavio Argandoña Rollano el señor Raúl Barberí Núiva el señor Marcelo Franklin Gutiérrez Franco y el señor Fran Luis Ordóñez Menacho ¿Puedo retirarlos por favor? Y finalmente dentro del último grupo que hemos denominado consolidación del poder la policía boliviana ha logrado la presión del señor Edilson Alejandro Iraola Cabero jefe de la división mecanizada de Viacha del lugar donde salieron 14 vehículos blindados hacia la sede de gobierno un domingo aproximadamente a las 9 de la noche y parquearon en el Estado Mayor así también se ha logrado la presión del señor Juan Carlos Delgadello Guzmán jefe del recinto militar de Achacachi estas personas tenían el objetivo de consolidar el golpe de Estado en atención al material bélico que contaba bajo su dependencia ¿Puedo retirarlos por favor? Y finalmente en nuestro diagrama de vínculos en la parte inferior izquierda quiero que puedan presenciar el pueblo boliviano y nos ayuden a lograr la búsqueda y captura del señor Miguel Ángel Burgos Daza este mayor era quien daba instrucciones momento a momento a los militares en la Plaza Murillo ha sido plenamente identificado por los grupos de inteligencia por parte de la policía boliviana y pedimos al pueblo boliviano en su conjunto que nos ayuden a lograr la captura de este señor Miguel Ángel Burgos Daza que tanto daño le ha hecho al pueblo boliviano el día de ayer esos son los informes investigativos de mayor relevancia que podemos anoticiar a este momento y estamos seguros que en las próximas horas daremos a conocer al pueblo boliviano y a la comunidad internacional mayores elementos para transparentar este golpe de estado fallido ocurrido el día de ayer aproximadamente a las 3 de la tarde hasta las 19 horas muchísimas gracias pausa y cuando regresemos un año poco más de un año después de la intervención del Banco Fácil el principal ejecutivo el expresidente del Banco Fácil el señor Ricardo Merten intenta bueno da pelea por su libertad lucha por su libertad seis ejecutivos de ese banco ya ellos ya aceptaron ir a un proceso abreviado para tener una sentencia de tres años de cárcel y librarse de ir a la cárcel pero el abogado Mariano de Vina abogado del señor Ricardo Merten dice que su cliente se resiste a declararse culpable porque es inocente y quiere demostrarlo con este trámite del proceso y desconozco los nombres y aún si lo supiera no puedo darlo porque de la cárcel